En el Teatro Municipal de Punta Arenas se reunieron el alcalde Claudio Raonic con directores de establecimientos de la ciudad y carabineros a fin de poder coordinar una serie de medidas que permitan disminuir los índices de consumo de droga y alcohol que se han estado presentando en la Plaza Benjamín Muñoz Gamero. Van a beber en la vía pública o a drogarse, pero sobre todo lo que están generando es un problema para los vecinos que pasan por allá, para los turistas y también para la municipalidad. En estas últimas dos semanas, por primera vez en mucho tiempo, hemos visto que han grafiteado tanto el asta monumental como la pregola de turismo. Y son jóvenes que son de colegios, que están en el centro, de todos los colegios, no de algunos para no estigmatizar, sino de todos, niñas y niños. Finalmente hemos visto que esto ha ido en aumento. Una de las primeras medidas será reunir a los apoderados para entregarles cifras y antecedentes que les permitan entender el problema al que pueden estar enfrentándose los alumnos que no asisten a clases, pero que además se ven involucrados en el consumo de alcohol y drogas. La medida tuvo la aprobación de los representantes de los colegios. Me da mucho gusto que se haya creado esta instancia. Uno también tiene un poco de desconocimiento de lo que pasa, porque en el momento que están sucediendo estas cosas, nosotros estamos dentro del establecimiento con las niñas que sí van a clases. Entonces también ha sido muy importante que nos hayan dado a conocer esta situación. Es algo que desde los colegios podemos ayudar a prevenir y también tratar de que nuestra juventud mejore. Con Carabineros estamos coordinando una serie de charlas para que podamos llegar a los padres apoderados, que son los principales responsables de que hacen sus hijos más allá del colegio, pero de repente también uno está como de manos amarradas por la normativa, respecto a lo que sucede más allá de las puertas de cada establecimiento educacional. Como parte de las medidas que se establecerán, el alcalde solicitará la presencia de un móvil de Carabineros permanentemente en la Plaza Muñoz Gamero. De esta forma, se entregará mayor seguridad a quienes transiten por el sector. Quiero ser presente que durante el 2018 existieron ocho casos por alrededor de la plaza denunciables. Eso no quiere decir que no existan otras situaciones. Esto es producto de lesiones, agresiones, robos en horario de la madrugada. En este año que llevamos, en el transcurso del día, cuando había alumnos en el lugar, han habido tres agresiones. Se han oficializado con denuncias. La reunión también contó con la presencia de la Coordinadora de Seguridad Pública, Jennifer Rojas, quien también mostró su preocupación y aseguró que se encuentra trabajando con Carabineros con respecto a la seguridad ciudadana.